Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos el nuevo Ford Mustang se viste como coche retro para celebrar sus 60 años de existencia con esta versión especial y bueno, la variante limitada 60 aniversario posee detalles especiales que llevan atrás en el tiempo a cualquiera hasta que el primer modelo Mustang mostrado en el año 1964 en Nueva York, Estados Unidos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el reciente día 17 de abril de este 2024 se celebraron los 60 años de existencia del Ford Mustang y bueno, este legendario Ponicar inició su historia mostrándose la Feria Mundial de Nueva York en el año 1964 y bueno, y como los como 60 años de existencia no se cumplen cada día, Ford realizó una celebración por todo lo alto en la que aparte de eso anunció de manera definitiva el estreno del nuevo Mustang y su línea en el mercado por ejemplo español de donde es esta misma página web Canal Driver España y bueno, pero dentro de este aniversario bastante especial la marca automotriz del oval azul tenía otra sorpresa en este caso mostrada en Estados Unidos una variante especial ilimitada en conmemoración de aquel aniversario número 60 que sacó el lado más retro de este famoso Ponicar y bueno así, tomando como base la variante GT Premium estadounidense esta versión especial 60 aniversario del Ford Mustang comenzó su viaje por la nostalgia incluso desde la misma paleta de colores disponible reducida y básica pero bastante simbólica el Wimbledon White, 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 el Wimbledon White y el Wimbledon White y el Wimbled Esta versión, los rasgos más especiales y exclusivos serán algunas piezas decorativas hechas a medida, incluyendo los logos originales del Mustang o un nuevo diseño de rejilla de la parrilla que imita a la de ese primer Mustang exhibido en 1964, aparte de lucir en las esquinas dos llamativas entradas de aire hechas de color plateado. Aparte de eso, con el propósito de resaltar mucho más estos detalles, los faros también se personalizaron con un acabado oscurecido y como guinda a este nuevo aspecto exterior, un nuevo juego de llantas con 20 pulgadas en un llamativo acabado gris oscuro con detalles brillantes y una tapa central de aluminio en color rojo como la de los modelos clásicos Mustang y bueno. Y por supuesto será una versión especial exclusiva por su número de ejemplares, como sabemos Ford va a fabricar solamente 1965 unidades de este modelo Mustang 60 aniversario que por supuesto va a incluir una placa con el número de serie de cada ejemplar. Y bueno, la mala noticia es que por lo menos por el momento esta versión no se confirmó dentro de la completa oferta para el mercado español de Ford y bueno, en Estados Unidos podrá encargarse a partir de este verano no solamente europeo sino que estadounidense con entrega a partir del cuarto trimestre de este actual año, aunque con precios todavía desconocidos. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.